Habrán visto que el Gobierno Nacional, a través de su bancada, han tomado la decisión de darle suprapoderes a través de decretazos, el poder del decretazo al presidente. El Gobierno ha hecho una estrategia de tres grandes áreas. El área del control de la sociedad, a través de la Unidad de Investigación Financiera, la Ley 1386, el INE, el Registro Comercial, una serie de medidas, que es el Paquete de Control de la Sociedad. El segundo gran paquete es el control de las instituciones del orden, la Policía y las Fuerzas Armadas. Han generado dos normativas de castigo, porque en 2019, nuestras Policía y Fuerzas Armadas fungieron y aplicaron la Constitución en favor del pueblo y no en favor del jefazo. Y el tercer gran grupo es la economía, que es con la Ley 342, que viene a generar la obligatoriedad a todas las instituciones autonómicas, a todas las instituciones de cooperación, pero además introduce un factor que es de reflexión, por qué entran los parámetros de justicia, los órganos de justicia y el Tribunal Supremo Electoral dentro del control de una ley que es para economía. O sea, estamos haciendo una ley para economía y nos presentaron un libro, un anexo, así de gordo, que yo lo he titulado El Libro Gordo de Petete. No sé si vieron a Petete. Libro gordo de Petete que dice todo y no dice nada, porque en esa ley 342, al final hay el artículo sexto, que indica que todo se hará por decreto. Todas las leyes de economía, todas las leyes de control social que se han generado estas seis leyes para controlar la sociedad y las leyes de la policía y las Fuerzas Armadas, todos llegan al mismo punto. Suprapoderes para el presidente para que mediante decretazos gobierne el país. El MAS ha declinado su capacidad de legislar, el MAS ha cedido todas sus capacidades de representar a la sociedad civil y sus departamentos para que sea el señor presidente, junto a sus ministros, que mediante decretazos controle economía, controle fuerzas del orden del país, controle a la sociedad civil. El MAS ha declinado su capacidad de legislar,